Si vas por la calle forradazo, pierdes. No hagas tanta luz. Llevar mucho billete en el bolsillo llama peligro. De las cuatro que quedaban, de las siete que quedaban, me voltearon una vez, no me quedan más que seis. De las seis que me quedaban, de las seis que me quedaban, me sacó un cuchillo y un gringo, no me quedan más que cinco. De las cinco que quedaban, de las cinco que quedaban, alguien se fue con el dato, no me quedan más que cuatro. De las cuatro que quedaban, de las cuatro que quedaban, me voltearon otra vez, no me quedan más que tres. De las tres que me quedaban, de las tres que me quedaban Uno marca se llevó, no me quedan más que dos De las dos que me quedaban, de las dos que me quedaban Vi un malo de la tuna, no me queda más que una La única que me quedaba, la única que me quedaba Me atracó un pirañita, no me queda más nadita Ya me frego ese oficio, ya me frego ese oficio Yo tenía diez truquitas y ahora ya me quedé misión Ya lo sabes, llevar mucho billete en el bolsillo llama peligro Mejor usa transferencias bancarias para mover tu dinero de un banco a otro Pagar tus servicios y mucho más Cheques de gerencia si vas a mover mucho dinero O tarjetas de débito para pagar lo que quieras Son formas rápidas, económicas y sobre todo seguras Consulta con tu banco ASBANK, Asociación de Bancos del Perú Hablemos más simple